Hoy empezamos en el barbecue fest aquí en Monterrey Nos encontramos un conocido acá Nos dejamos aquí Compatote, ¿cómo va todo? Ahí vamos, andamos medio crudos pero tirando chingazos ¿Salieron buenos los platillos? Ahí van, ahí van con madre, ahorita lo pruebo, compadre Vamos llegando, vamos llegando, vamos a hacer una vuelta aquí Avientense el turcito, no está nada mal ¿Todo bien, compadre? Ánimo Compatote de los días, fashion Miren, la leña tiene mucho que ver, ¿todo o no? ¿Qué será esa? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Qué sabe? ¿Qué tiene aquí mi amigo? Tenemos chuleta de cerdo ¿Chuleta de cerdo? Ahumada con una costra de chiles Y traemos un poquito de guacamole Y tostadita Halloween ¿De dónde son ustedes? Guadalajara, Jalisco De Guadalajara, Jalisco La tierra de él ¿Eh? La tierra de él ¿De charro? ¿O de qué? Tequila ¡Ah, del tequila es cierto! El tequila es cierto Pero aquí está, espero que les guste Y pues allá los esperamos Muchas gracias Vale, pues adelante ¿Mira el tequila, compadre Omar? ¿Mira, te olvidó? Eh, pues no me soplaste ¿Cómo que? A ver, a ver, soplate eso ¡Qué delicia, mi gente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué chulada! ¿Está bueno? ¡Buenísimo! ¡Por qué chulada! ¡Cuidado! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! con Mario de Guatabampo también mira nomás que chulada oye, sabía que hay exponentes internacionales de Estados Unidos haciendo barbecues, ya ves mi camarada viene de Guadalajara vamos a ver que más andan haciendo aquí el horno este, mira una chulada uno de estos me hace falta leña que estarán haciendo aquí ahí estamos a ver vamos a ver que tienen aquí amigazo que tiene aquí es creo que la gente está más de mío pero quiero pensar que son parece papo ya la carne ya se hizo ya ya nomás tienen las tostaditas de la carne pero que chuladas se hacen ahí no mira las carritas no tenemos más se ven ricas las carritas diferentes no sí, diferentes como al vapor sí de Texas mira son al vapor son al vapor vamos a probar las carnitas de Texas son más dietéticas no sí ¿cómo están estas? muy diferentes a aquellas bien buenas ¿sabes dónde la venden así? ¿dónde? ¿en Nabojoa? sí con el traín oh sí pero allá está más jugosita está más buena ¿se pone aquí? sí ¿se puede comer más? y ¿se puede comer más? ¿un salcito de salchillo y los de las tortillas son salchillas? ¿sabes? sí una chula de barbeque ese es el son del son del enero son del ® viernes Blackndam barbecue de Texas también para el primer un tiempo ¿sabes? es bien es bien ¿te te ¿sabes? Sí ¿sabes? ¿sabes? que es eso es costilla como tuétano no no es tuétano porque el tuétano no trae hueso no a ver pues ya que hiciste a ver como como barbecue esto mi triga que es como grasita ándale como lo que asamos por allá nosotros por qué por qué parecido no nada que ver qué delicia y la salsita mira es un agridulce muy rico pero esto es como una gracita pero no se siente grasoso sabe como como tuétano es que voy a dejar tantito voy a probar esta vale la pena vale la pena porque es algo delicioso que no había probado exactamente bueno aquí tenían por veli llegamos tarde pero había por veli había por veli que tiene aquí o ya chilaquiles con brisque chilaquiles de ciudad de mexico viene usted si andale voy a probar uno a ver si son organizadores que son aquí venimos de apoyo aquí con pinches tacos black rino desde la isla de jolbosch orale estamos ofreciendo lo que es cochinita ahumada pero en vez de la tradicional es negra que es hecha con recado negro orale chile quemado se ahoma 19 horas y ahí está que delicia que delicia ya había visto los vídeos de nosotros si bastante seguidor desde hace años eso es todo eso es todo aquí en la montaguna no robaste no 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 mira estamos en el lado ahorita que pasa si hay si ah podemos aprobarlo vamos a robarlo si si venimos desde la isla de jolbosch quintana roo black rino con colaboración con las salsas brujas salsas andale estamos presentando aquí la cochinita ahumada a base de que está hecha la salsa bueno esta salsa es especialmente habanero con tamarindo también tenemos la que es habanero con tamarindo y con mango que delicia esa que delicia saludos saludos mi gente desde navajua sonora aquí andamos en nuevo león probando probando las mejores carnes del mundo cochinita ahumada a ver es lo que nos vamos a devorar ah ah desde jolbos jajaja allá es lo que nos vinimos a encontrar mi gente vean que delicia mmmm excelente mmmm la decisión que te encontré y que me avisaste de lo mejor mi gente aparte de venir a la comedera pues es un evento familiar donde te puedes venir a divertir con música country eh agustílara que buen evento comida música y chévere jajajajaj diversión diversión ambientes muy familiares diversión 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 audio 1 2 y 2 6 somos gente de Costa Rica también güeyos rojos está con ustedes vamos a traerles un poquito de música cantinana, música colombiana música country que buenos mandiles tienen allá como los tienen a orden 1600 son de piel 100% piel amigo venimos desde León, Guanajuato mandan a todo el país somos amigos a toda la república muy buena variedad son unitaia son ajustables ¿puros mandiles fabrican? hacemos mandiles hacemos portacuchillos órale o sea ahí está mi gente se ocupan mandiles portacuchillos o algún otro utensilio también que ocupa el que se haga de piel ustedes lo pueden hacer lo podemos hacer sin problema de baqueta fundas para laptop luego nos piden por ejemplo los de los celulares también diferentes ¿quieren página bro? como mimandil.com como mimandil así estamos en instagram mimandil.com o facebook como mimandil estamos a la orden saludazos muchas gracias ¿estás ahí mi amigo? estamos con tostitos de ceviche tostitos de ceviche somos con sacorro estamos en San Nicolás y vendemos tacos, hamburguesas una mezcla como de ceviche de qué es este de pescado órale y ahí en San Nicolás venden ceviche también vendemos ceviche, tostitos vendemos medio litro en San Nicolás la ponte de blanco va ya no dale vente 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 mire nomás que delicia un ceviche aquí en Nuevo León raza jajajajaj jajajaj 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 que delicia ¿qué pescado es? ¿eh? ¿qué pescado es? es silapia ¿silapia? bien buena para el ovina sí bien ahí estamos mi gente gracias jajajaj 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 jajajajaj ¿cómo andamos mi rey? ¿andas a andar bien crudo o no? jajajajajaj todos desvelados y con ganas de enviar y cagar pero aquí hay de todo para reponerla vamos de la calle vamos de la calle ¿qué onda carlillo? ¿ustedes el contenido también no? ¡de verdad! el osito golosito el osito golosito todo rico y la próxima será en sonora, allá lo vamos a recibir, allá lo vamos a recibir, se llegan a mi camarada también, vamos ahí, saludos plebes, los panteras de Vian Fashion, que bonito aquí los bosques de Santiago es aquí, Santiago Nuevo León, pues ahí está mi gente mire, él es Mario, aquí anda de Uber usted no, así es compadre, es de allá de nuestra tierra, de allá del Mayo, y aquí lo contactamos y nos anda moviendo para todos lados, quien venga de allá, que te contacte, así es, aquí estamos, para lo que se ofrezca, aquí para moverlos, ¿qué número tienes? 81, 84, 76, 12, 74, que te marquen antes de venir, y se ponen de acuerdo, así es mi compa Maleno, ahí está, ahí estamos, pues vamos a seguir rumbo para Monterrey mi gente, ¿por qué Maleno? porque ya va a empezar la pelea del canelo, y vamos, también hay que divertirnos un rato, ¿no? nos toca, otra vez, otra vez, otra vez, oye, huevón, cabrón, oye, ya bien comido, bien servido, ¿no? si, ya, como, comimos bien a todo dar, muy rico todo, delicioso, tren en las calles, ah, no es un camión, este camión, ¿de dónde viene hoy? este viene del estacionamiento, por acá, ¿de el estacionamiento? sí, sí, órale, es aquí interno de Santiago, qué bonito, qué bonito, mi gente, viniendo de Santiago, nos bajamos aquí, a conocer, dónde era la presa, porque no hay agua, quedan unos charcos, nomás, que yo creo que no cuenta eso, para nada, ¿no? es la presa de la boca, aquí en Monterrey, nos hace falta lluvia, mi gente, porque, aquí en Santiago, pero, pues uno que viene de fuera, conoce todo esto como Monterrey, pero, pues es otro municipio, aquí en Santiago, pero, pues de aquí depende, de esta presa, el agua de Monterrey, ¿no? así es, sí, una parte, sí, una parte, ojalá, pues llueva tantito estos últimos días, porque está verdaderamente seco, mi gente, sí, es cierto lo que dicen las noticias, ve, el barco aquel se quedó, parado, ¿no le avisaron que iba a bajar? sí, mi gente, qué tanto ha bajado, ahí donde están esos arbolitos, abajito, ahí, ahí llegaba el agua, y miren, dónde está ahora, y dirás tú, Maleno, pues es que, no debe ser temporada, estamos a finales de septiembre, cuando más agua debería tener, son épocas de lluvia ahorita, mi gente, entonces, progresivamente,